Gabriel Soto dice que es él quien dejó definitivamente a Geraldine Basago, que ya la abandonó y se separó definitivamente de ella. Por su parte, le pregunté a Julián Gil si es cierto que su bebé Matías no es de él. Y me dijo, todavía no me he hecho la prueba de ADN, todavía el juez no ha destinado una fecha para esto. Por su parte, Marjorie de Sousa dice que la revista TV Notas miente, que miente al decir que le pidió Geraldine Basan una prueba de ADN para saber si Gabriel Soto era el padre o no de Matías. Por cierto, Luis Miguel va a cantar en el auditorio en febrero y los boletos hasta adelante valen 5 mil pesos por si usted quiere comprarlos. Adrián Uribe estrena novia 18 años menor que él, que estuvo en Nuestra Belleza Jalisco 2012, se llama Jackie Sousa y se la llevó a un tour en helicóptero en Nueva York y además la llevó a conocer a Alejandro Fernández El Potrillo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!